Yo me había preparado una presentación, a ver si se acaba de funcionar, pero mientras voy presentando, primero soy un realista, yo soy psicólogo de formación, ¿no lo he dicho? Pero, por lo tanto, no soy médico, no soy clínico y os vais a encontrar con una persona hablando de temas que seguramente uno pensará, y yo también pensaría, que exigen una cierta experiencia clínica. Esa es una primera limitación. La ventaja o si alguna de tener es que, bueno, conozco el ámbito, conozco el campo, yo le he dado vueltas mucho a estas cosas y en la medicina pues cada vez jugar más otros factores, entre ellos el paciente, la gente que tenemos que tomar decisiones y eso lo toca aportar. Pensamos en traer un caso, al final no, entonces yo no he traído cuatro, no uno, sino cuatro, pero son conocidos, ¿no? Y en la presentación está, mientras se cuenta, y todos los conocéis. Uno es el caso de la Inmaculada de Echeverría, no voy a decir más, ¿alguien no lo volanza, el tema de la Inmaculada de Echeverría? La Inmaculada de Echeverría es una... Hay casos paradigmáticos en bioética, en la bioética norteamericana hay 10, 12, 15, 20... Karen Killan, este lo habéis oído, ¿suena? Karen Killan, por ejemplo, fue una persona en estado vegetativo persistente, en donde en un momento determinado, cuando no sabía mucho del estado vegetativo, pues se pidió una tía del tubo de respiración asistida, los padres creían, los médicos no, que hay un antecedente, es importante su nombre, bueno, pues, en la bioética de Echeverría se hizo... de mucho... ¿Sí? ¿O de mercés? Pues el... ¿El enmedio? El enmedio de vuestro parácter. Sí, sí. Bueno. En la bioética de Echeverría era una persona con una enfermedad neurológica que también tenía respeto que no existía y que pedía que se le retirase el soporte vital. Esto genera una batalla, ¿eh?, legal, política y biótica en España, ¿eh?, y de ahí... Siguiente, ¿no? Un poco... Si lo haces con el teclado, con las flechitas, ¿no? Mejor, ¿verdad? Que... que abrietes. Vale. ¿Estamos invitados? No. No. Ahora las flechas no funcionan. Bueno, mientras de aquí... Ah, sí. Ahora. Ahora, ¿no? Parece, pero... ¿Quieres una...? Déjame verlo. ¿Un taco de dedos? A ver... No lo sigo... Con esto, las flechitas no funcionan. Vale. A ver... Eso. Esta es la segunda, ¿no? ¿Otra está? Es que no os muevo... Es que en vez son las de barriba, ¿eh?, lo que salió a señalar. Ahora, el tema es tanza, por eso yo debería de ponerlo aquí, a ver... Ahora. Así. Ah, pues. Anterior. Ahora, si te pones aquí y le vas dando tal, es que es una mala distancia. Es donde está. O cambia los pilas, claro. No, no. ¿No? A ver... Anterior y anterior. ¿Y la anterior? ¿Lo arroja no te funciona para vos? ¿Algo así o algo así? Vale, aquí. Ah, aquí ya está. Vale. Primero, antes de los casos. Os he comentado un buen paradigmático, es el de Inmaculada Echeverría. Os voy a decir porque he traído cuatro casos, ¿eh? Pero antes, decir que el problema de la adecuación del tratamiento no es un problema vuestro. Es un problema en general de los profesionales sanitarios. De hecho, hicimos hace muy poquito, en el mes de diciembre, una encuesta a 900 profesionales asistenciales del hospital. 900 son muchos. La N era 2.300 y contestaban 900, ¿eh? Médicos y enfermeras mayoritariamente. Una de las preguntas que le hacíamos es, ¿qué tipos de conflicto tenían en la práctica de ahí? ¿Eh? Era una pregunta con posibilidad de respuesta abierta, pero, a la hora de regrupar el concepto, fijaros que, más o menos la mitad, un 48%, destaca como conflicto prioritario el tema de la adecuación de la limitación del tratamiento. Es decir, por lo tanto, es lo normal que preocupen estas cosas. Y esto ha variado en tiempo, ¿eh? Hace algunos años más, atrás, por ejemplo, los temas eran de rechazo del tratamiento, ¿eh? Y ahora, esto es lo prioritario. De la misma manera, si le preguntábamos qué temas son los prioritarios de trabajar, no contestaba lo mismo. Es decir, era coherente la primera con la segunda pregunta. Es decir, los temas a trabajar, básicamente, tenían que ver con la adecuación, la limitación del tratamiento. Por lo tanto, primera cuestión, yo creo que estáis en la onda, es una preocupación normal. Bueno, los casos, os decía, Inmaculada Echeverria, que es la primera a la izquierda. Ramón San Pedro, los que no lo conozcáis, fue un caso de un señor con... En la película de Alfredo Bardell, Mara Adentro, esto es más conocido. Os he traído ahí al Shadón, ahí al Shadón, lo conocéis todos. Ahí al Shadón, un premio de ministro israelí, Adalid de la guerra... Ya lo séis, ¿qué? Que lo tuvieron en Formol cinco años. Efectivamente, ya la buena definición. Con una hemorragia masiva, sí. Exactamente. Cinco años, ¿eh? Cinco años, sí. Estos son los padres de la niña gallega, muy poquito, ¿verdad? Habéis estado al tanto de la niña gallega, que los padres solicitaban que no se apretara su tratamiento, etc. Que ha creado mucha polémica, que al final los médicos decían que no, al final se accedía su petición. Y os he traído otro caso, ¿eh? Habla de una mujer de 92 años, vio de ahí con un hijo, hace una vez presentó un episodio de fibrilación adiculada que precisó estar tres días siendo urgente hasta que se normalizó. Tenía antecedentes de hipertensión, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. Tras el ingreso en cardiología se le aconsejó como posibilidad un marcapasos, o un tratamiento sintomático que luego va seguido. Y durante este año ha ido declinando su tratamiento funcional padeciendo en diferentes episodios de artritis, con tratamiento a base de corticoides, a dosis altas. Ahora esta insuficiencia renal ha evolucionado, con una claterina de 3 y una OEA de 300, hace 15 días. Todavía tiene un Bartel de 15, una persona muy irritada. Sigue mínimamente con una compensación, aunque con tratamiento en el tecido, tiene buena parte del día de dormir. Está en casa, descansa habitualmente por la noche, sin incidencias. En los últimos dos meses hay episodios de disnea con una ansiedad importante. Todo esto manifiesta ya ganas de medirse. Y ha comenzado a tener problemas de devolución. Lo anunció. Podía ser este, podía ser otro. ¿Por qué este? Pues lo cuento hasta el final. Punto al final. ¿Por qué estos casos? Porque yo creo que bajo el tema de la orientación y limitación de aterramiento hay muchos conceptos relacionados que si no los definimos bien, nos confundimos. ¿Eh? ¿Eh? Eh... El caso... Tú lo conoces, has dicho el día de ayer. ¿Qué sería un de estos conceptos que hay aquí? ¿Cuál sería la situación? Si tuvieses que poner una etiqueta. Yo creo que a él nunca le pudieron preguntar qué quería de su vida. Y yo creo que en este caso fue... Vaya... Por ser quién era, ¿no? ¿Qué, al final, qué sería? Al final... Si hay alguno, ¿eh? Puede ser que no, pero... No sé. Al final... Supongo que se les ha... Debió acabar muriendo. Es difícil a veces poner etiquetas, ¿eh? Pero... He hecho básicamente... Ya lo he hecho muy bien. Estuvo 5 años en Falmón. Era un caso donde... La... La continuación de medidas de soporte vital Solo... Mantenía... Una vida biológica, estrictamente biológica. ¿Eh? De hecho... Estas 5 años de estar así, supongo que todos los órganos... Pues es... No sé si a ver... Acabaría como papilla. Pero... Era un... Un caso en el que solo se conseguía el mantenimiento biológico de esa persona. ¿Eh? Eh... Vamos... Voy a intentar definir cada uno de los apartados. Y... Al final... Ponerle el nombre a cada uno de los casos. Bueno... Lo de eutanasia que era bien claro. ¿Eh? Lo de eutanasia que era bien claro para todos. Eh... Quitarle el soporte vital a Aiel Sáenz y a eutanasia. Tenía muerte cerebral. No. No era una persona. No. Ella ha dicho una cosa que no había dicho yo, pero que es muy importante en Aiel Sáenz. Tenía muerte cerebral. Aquí, si... Tuviésemos una persona como Aiel Sáenz, en muerte cerebral, seguiríamos en 25 años, pese a ser quien era... No sé... No. No. Depende de quien fuera. No. Yo me acuerdo de los que tenemos una... No, que también lo tenía, ¿eh? No, que también lo tenía, ¿eh? No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. Eutanasia es producir esto, producir la muerte de alguien, con la intención de producir su muerte, pero la petición de esta, etcétera. Esto lo sabemos todos. La situación de Inmaculada Echeverría, que os contaba, era una persona que tenía una medida de soporte y yo también estaba en edad y pedía que se le agregase unas medidas. ¿Es eutanasia? No. Tampoco. ¿Qué es? ¿Y la ley es tan asiento? ¿Y tan asiento? No, ahora lo vemos, es rechazo de tratamiento. ¿Sabéis que el rechazo de tratamiento está instalado en nuestra legislación? Es decir, uno puede proponer el tratamiento, no puede obligar el tratamiento a nadie. Unos casos muy especiales, pero que no vamos a decir. Uno puede rechazar el tratamiento, lo tenemos en la ley 41-2002, en la 21-2000, en el convenio de Oviedo, en las legislaciones internacionales, hoy día se puede rechazar el tratamiento. Y lo que pedía Inmaculada Echeverría era rechazar ese tratamiento. Es conveniente diferenciarlo de la eutanasia. Porque Inmaculada no pedía que se le causase la muerte, sino que pedía que se le retirase un tratamiento. El pago también es distinto rechazar un tratamiento antes de la instalación, que retirar un tratamiento. No te digo que sea... La diferencia psicológica es básicamente psicológica porque te da la sensación de que tú promueves la muerte al quitar el tratamiento. Lo que causa la muerte de la Inmaculada Echeverría es su enfermedad neurológica de base. Esa diferencia psicológica hay que tenerla en cuenta, pero lo tenemos que tener bien claro. Si Inmaculada Echeverría no tuviese esa enfermedad neurológica de base, no se veía lo que le causa la muerte. No es la retirada del tratamiento que ella lícitamente lo pide, sino su enfermedad de base. Por lo tanto, Inmaculada es rechazo del tratamiento. Y en Ramón San Pedro no se eutanasia, es un tipo de eutanasia diferente que suicidio asistido, porque él lo que buscaba es promover su muerte, en este caso, mediante una medicación que tomó. Por lo tanto, eutanasia, suicidio asistido. La diferencia entre suicidio y eutanasia es que en el suicidio uno mismo es el que se procura el fin. Una prescripción médica, es bien cierto. Y en el caso de la eutanasia es un tercero el que te procura esta muerte. Esto no tiene nada que ver con la adecuación del tratamiento, por eso lo estoy señalando aquí. La eutanasia del suicidio es este, ya sabéis que está prohibido en nuestro país, hay algunos países más cercanos de nuestro entorno son Bélgica, Holanda, Suiza en algún caso, pero lo que nos interesa en nuestro país está prohibido y está pegado. Por lo tanto, no hay que darle más cuentas. Empezamos ya con limitación del tratamiento. Él ha dicho el retirado inicial, de hecho se suele definir que la LED es el retirado inicial de medidas terapéuticas, puede que el profesional sanitario, que en la situación concreta del paciente, son inútiles o fútiles, ya que sólo conseguen problemas de la vida biológica, pero sin posibilidad de recuperación funcional con calidad de vida íntima. Mínima, perdón, tenéis una definición. Es decir, aquí aparece el retirado inicial, psicológicamente cuesta más el retirado, porque hay esta sensación de que tú procuras la muerte de esa persona. Está la palabra de inutilidad, futilidad. Aquí la pregunta es qué es inútil o fútil. Es decir, en el caso de la El-Sadan no es muy fácil, porque ahí El-Sadan, si estaba muerto, estaba muerto, en nuestra legislación estaría muerto, sería claramente fútil. Pero podríamos definir, ha habido intentos de definir la futilidad, incluso en términos estadísticos, un 5% de posibilidades de funcionamiento, es muy difícil definir la pedo. En algunos casos, cuando hay un fallo multidergánico evidente, ahí sí que es fútil. Bueno, tenemos, ahora tenemos unas escalas, bueno, hay escalas como el apache, con unas súper buenas y eficientes que te dicen claramente que esa persona, su supervivencia no existe ya, ¿no? Terminos probabilísticos en el apache. Nunca han terminado individuales. Sí, claro, pero es que... Pues siempre nos movemos en términos probabilísticos. Claro, claro. Cuando tomamos una decisión de ese tipo, es porque, por lo que dice la literatura, por nuestra experiencia o por todo esto, o porque la discapacidad que el paciente va a presentar, si por casualidad pasara ese episodio, es tan horrible que, bueno... Pero claro, aquí hay un tema, que es lo que has dicho de la ley del salón, es qué religión tenemos, los usos y costumbres, y también otra cosa, la madurez de los profesionales, y el creernos que los pacientes, o sea, que el paciente es del centro de la atención y tiene derecho a decir lo que quiere. Yo no defiendo esto, yo lo que digo es que la futilidad en algunos extremos está muy clara, pero luego hay una banda de crisis muy amplia, muy amplia, ¿eh? Es decir, no es que lo diga yo, lo dicen en sí, esto lo tiene escrito... En el salón de la policía. En la zona en donde ese margen, bueno, es más discutible. El caso que os he puesto al final, el caso que os he puesto al final, le planteaban a la mujer ponerle una de capasos. Se lo planteó a un cardiólogo de un espiral terciario. Era futil ponerle una de capasos. Pero don Isi, tú tienes hechas tus voluntades anticipadas, también puedes... Sí, voluntades anticipadas enteríamos en el rechazo del tratamiento. Sí, sí, sería... Además esto, el tema de la voluntad está de actualidad más allá, de más actualidad porque, no sé si da la tiempo, ha habido una modificación de la ley 41-2002, bastante revisiva, por parte del gobierno que hemos tenido que padecer a nivel central, hasta ahora estamos padeciendo. Ha habido una modificación que... Sí, con lo cual conviene tener voluntades anticipadas. Pero igual no da tiempo de entrada. Pero digo, la cuestión de la futilidad, y hay mucha literatura, y últimamente ya no se habla tanto, es decir, hay una zona bien clarita, o sea, no sería el extremo, ya no hay futilidad, pero hay una forma de un estado agitativo persistente, de más de seis meses de evolución, de causa anóxica, de más de 40 años, que no ha hecho ninguna recuperación en los últimos seis meses, estaríamos ahí. ¿En una futilidad incluirías el tema económico? ¿O la rentabilidad económica? No, no diría rentabilidad. ¿La rentabilidad científica puramente? No. Yo no lo incluiría. Yo diría que es la desespera social que eso conforma. Es decir, si lo gastamos en este paciente que no tiene ninguna posibilidad, o mucho más, ¿no lo podemos gastar en alguien que tiene... Los temas de justicia sanitaria es mejor no tomarlos, no decidirlos de forma individual o por centro, sino que se establecen a través de la parte de los servicios sanitarios. Ya bastantes variabilidades tenemos. Para que sepáis hoy día, un hombre o una mujer que se ha operado de obesidad, no tiene derecho a la cirugía plástica reparadora, y si es operador mayor, no sí. Esto pasa ahora, ¿eh? Esto pasa ahora. Por lo tanto, una cuarta línea de quimioterapia, seguramente en mi hospital no se ofrece, y en Valle de Brón sí, y no hablo de ensayos clínicos. Por lo tanto, no añadamos más. Yo ahí sería... Más por después. Está ahí, está ahí. En limitación del esfuerzo terapéutico, no se eutanasia, porque se permite la muerte causada por la acción de la enfermedad. Es un juicio profesional muy difícil, que nos ayuda a escalar como la Pache, ¿no? O otra serie de escalas, y no siempre totalmente objetivo. Objetivo quiere decir que no es matemático. Hace poco salía... Bueno, sabemos que la medicina es una ciencia probabilística, pero a veces pensamos que es una ciencia cuasi positiva. No lo es, no lo es. Por lo tanto, son juicios sometidos a la incertidumbre, variabilidad, y por lo tanto, difíciles. Y una cosa importante, que es una decisión del profesional. Por lo tanto, aquí los juicios de eficacia de las acciones que uno pone, pues, muy evidente, si es juicio del profesional, no del paciente. Un profesional, en el caso de él, sabía que sería el más fácil. No, no, es que yo quiero que mi padre siga. Pues no, esto va a ser que no. En el caso del estado objetativo que se ha dibujado, hace una complicación respiratoria. Yo quiero que vaya a la OCI. Pues seguramente va a ser que no. Se vuelve. Yo sé que esto es difícil explicarlo, pero tú cuando estabas en Taurí, no sé si te acordabas que teníamos 11 pacientes en el estado objetativo persistente, 11 activos. Ahora no tenemos ninguno. Algo hemos hecho. Y no los habéis matado, seguro. ¿Seguro? No, es que he dicho, yo sí, simplemente he reflejado que el curso de la enfermedad sigue su evolución y se mueran, porque la muerte existe. Pero antes hacíamos muchas más cosas para que viviesen 11 años. No. Uno vivió 11 años. Antes hacían muchas más cosas. Por lo tanto, yo digo, es importante el convencimiento de que a ciertas peticiones, si ese resultado no dio ningún sentido, pues, pero yo digo, eso está muy claro en algunas situaciones y hay una zona bastante gris. Es un criterio de calidad. De hecho, sabéis que en la SUCI, por ejemplo, al menos en la de allí, y yo sé por detrás, el tema de registrar la liberación del esfuerzo pedagógico se considera un elemento de calidad. Es una reacción frente al imperativo técnico. Es decir, hoy día, como siempre se pueden hacer cosas, pues si se puede hacer, hay que hacerla. Esto es lo que se llama el imperativo técnico, ¿no? Bueno, pues a veces ese imperativo técnico en tanto o en cuanto no da respuesta a los fines de la medicina, que es intentar restaurar la salud, cuidar, no es veramente prolongar una vida biológica, en el caso del estado de gestión así sería, pues no hay que seguir haciendo. Y esto no está identificado legalmente ni a lugar a que uno se vea penalizado o de azado. Y hay guías que aconsejan, tú has dicho basadas en escalas, que aconsejan que según qué situaciones no hay que tirar demasiado adelante. yo diferencio, hay gente que utiliza adecuación y limitación sinónimamente. Yo puedo revisar el resto, pero fijaros que la limitación es una decisión del profesional. Aquí no juega el paciente. Por lo tanto, es del profesional. Se le tendrá que explicar al paciente las razones esto, lógicamente. La adecuación del esfuerzo terapéutico para mí es un poco diferente. Y yo es retirar o no iniciar medidas terapéuticas porque el profesional sanitario estima que en la situación concreta del paciente no dan respuesta a los fines de la medicina. Se permite igual que en la muerte causada por la enfermedad, igual que la muerte o el deterioro, igual que en el caso de la limitación y es una propuesta teniendo en cuenta la incertidumbre y la variabilidad que existe, que tiene el profesional sanitario teniendo en cuenta los valores y preferencias del paciente. Y ahora ponemos en el caso de esta señora de 92 años. Es una señora que no conocemos los valores pero digamos que su trayectoria vital ya la ha hecho. Parece intuitivamente que en la decisión del marcapasos podemos ofrecérsela o no ofrecérsela. ¿Qué le diríais a esta mujer con estos cuatro datos que os he dado? Póngase el marcapasos. ¿Podrías póngase el marcapasos o sencillamente te harías dos opciones a elegir? No, es que voy más allá. Yo creo que nuestra labor es proponer. Yo no le comprendía. Aparte, a una persona de 92 años contando que hay X marcapasos, eso sí que es un problema. A ver, esta señora, esa señora tenía un fallo multiorgánico, estaba en insuficiencia renal. No, no, bueno, insuficiencia renal avanzada, sí. Pero, te lo digo, ¿no? Es decir, te una insuficiencia cardíaca importante, le condicionan insuficiencia renal y tal igual. ¿Y la insuficiencia renal cardíaca te lo mejorarían el marcapasos? La insuficiencia cardíaca, sí. Pues, entonces, mejorarían más cosas, en realidad. ¿Y entonces, posaríamos un marcapasco de camarero o no posaríamos un un marcapasco de camarero? Es decir, te lo estuvimos hablando de un otro tipo de oficiación económica. No, lo posarían más sencillo. Más sencillo. Más para tener. Es decir, si nos ponen cosas, puede ser, puede ser, la señora te traía alguna cosa a mí. Pero, fixeu que la señora, jo dic, primer una cosa, es a dir, el sanitario ha de dir, es pot fer això o això o lo que diu ella. No, es pot fer això o això pero yo, coneixent a usted, aniría para aquí i ella diu, no creo que va a dir la pena posar marcapas para estas raons. Es decir, en el momento estamos haciendo tres plantejamientos. Podemos hacer una oferta, una propuesta directa o una oferta con un consell profesional. Son tres cosas muy diferentes. Pero, ¿quina de las tres cosas penseu que se ha de hacer? Pensar, ¿qué se tiene que hacer? Depende de que... Yo, perdona, yo creo que 92 años es una condición importante delante de un recurso escaso en que sí que a lo mejor le mejora la calidad de vida pero ¿cuánto tiempo de mejorar esa calidad de vida? ¿Cuánto durará un marcapasso sin menos? No, no, no es más los marcapasos. No, no es más, no es más. Si le ponemos el marcapasos la bomba sigue funcionando, ¿no? Sí, sí. La opción es que funcione, no más tiempo. Igual, todas las otras cosas se van deteriorando. Igual. Bueno, mi propuesta es la tercera. Es decir, yo creo que ha lugar a informar de las alternativas pero que ha de haber una propuesta orientativa y además en este sentido los médicos especialmente tenéis yo me dejaría aconsejar si confío en el médico. Sí, sí, sí. Yo me dejaría aconsejar. Muy bien, podemos hacer esto pero con este proyecto de vida que tiene esta mujer que ha llegado donde ha llegado ¿tú qué me aconsejas? Una persona con Bartel 15 ¿tú qué me aconsejas? Por mucho que le mejores la bomba cariño. Ya, ya, Y a los fíjales que ya no le he puesto a la bomba de la casa. Claro, yo creo que en estos casos donde fijaros que un cierto beneficio ya podría sacar la oferta no se ha descontado pero la propuesta tampoco. Y a veces nos quedamos también en el segundo paso es decir, se puede hacer esto o lo otro con lo cual aquel que no sabe pues en familiar se queda un poco desorientado porque hay que entender que si no hacemos no lo ponemos en daca pasos en este caso parece que ya no se puede hacer nada. Bueno, pues la adecuación de los recursos aeropéuticos esta propuesta no es una decisión exclusivamente del profesional. Exige una explicación de las alternativas pero orienta hacia una propuesta hacia una alternativa en concreto. Esto cuesta de hacer. De hecho a la señora esta que os he contado llega un momento que hace una complicación y el médico de cabecera dice bueno la podemos ingresar o puede continuar en casa. Ingresar es llevarla a urgencias y hacer el camino de las personas mayores cuando llegan a urgencias que bien lo sabéis o se puede quedar en casa. Este es el punto intermedio. Yo soy de los que creo que hay que hacer algo más. Hay que si podemos hacer esto podemos hacer lo otro pero a estas condiciones yo iría por aquí por a veces B y B. Y encima le ofrecería a un padre que la siguiera o una pseudo hospitalización que siguiera alguien que la controlara y todo esto. que hemos de tener en cuenta que la vida es limitada momentáneamente. Y ante dos alternativas terapéuticas lo único que no puedes oír nunca es una sensación de abandono del profesional hacia el paciente. Por eso te digo que en casa con el soporte de un equipo padre o de quien sea. O ante la complicación o ante todo lo que viene. Pero realmente yo os estoy dando mi punto de vista. ¿Pensáis que estas propuestas se hacen así se orientan? No. No me equivoco en todo. Pero ¿pensáis que los profesionales lo hacen por mala voluntad? Tampoco. Primero porque es muy difícil. Es muy difícil porque uno no sabe a veces dónde poner el límite. Segundo porque bueno a saber cómo van a interpretar esto. Es decir debemos dar seguridad en que esto debemos ayudar a los profesionales de pensar es que esto esto es lo que toca esto es lo que hay que hacer. Uno le tiene que encontrar sentido a las cosas que hace. Yo siempre explicaba si con aquella planta que había en la albara que había en tres estados objetivos persistentes los profesionales ¿qué sentido de conseguir sufrir desde la medicina tenían? Seguramente pobre ¿no? Se ha de buscar pero no importa nada. Fijaros que la adecuación no es una decisión sólo del profesional sino que es una propuesta y esta propuesta hay que hacerla. Otra situación diferente que es rechazo de tratamiento hay que diferenciarla de la adecuación de tratamiento porque seguramente el paciente tú igual haces una propuesta que rechaza y puede rechazar actualmente sabéis que puede rechazar todos los tratamientos el ejemplo más cotidiano y bueno el más típico es el de los testigos donde rechazan una parte del tratamiento que en este caso es la sangre sabéis que eso lo pueden rechazar lo cual no significa que el rechazarlo implique que se tenga que atender igual yo siempre digo pues si y esto se le ha explicado a los testigos si rechazan la transfusión de la sangre en un orientado de encendio y lo veis en una de aorta es imposible no se puede hacer la orientado de encendio pero es inviable es decir el rechazo en su caso es factible allí hasta donde la intervención sea factible también y en esto también hay mucha variabilidad ¿eh? rechazar un tratamiento aquí ¿dónde cae la decisión? en el paciente en el paciente es una decisión del paciente no es del profesional es del paciente es un derecho del paciente y ya os he dicho el caso para el indicativo en una situación de incapacidad el incapaz o el incapacitado el incapacitado es aquel que legalmente está incapacitado el incapaz es si no está en coma etílico es incapaz de hecho bueno en situación de incapacidad en general pues funcionan las voluntades anticipadas y se desagre de que la opinión del paciente está por encima de sus representantes siempre no mal normal representantes es obvio pero siempre hay que buscar la opinión del paciente si se puede otra situación diferente y esta tuvo mucho impacto en su momento por todo lo que pasó en el caso de Ganes y por eso hay que diferenciarla también la selección paliativa que es la administración de fármacos a un paciente en situación terminal en las estroces y combinaciones etcétera etcétera ¿esto es adecuación de tratamiento? estrictamente no es una figura tan claramente definida que vale la pena tenerla aparte y uno de los efectos secundarios es aportar la vida del paciente o muchas otras cosas y la suspensión de atención médica por fallecimiento donde si hay unos criterios de muerte encefálica están claramente definidos y cuando los cumple no hay lugar a seguir con cuidados médicos a excepción de que sea candidato a donante de adeganos yo primero tendría yo creo que es importante para hablar de limitación y de adecuación tener claramente separados todos los términos porque si no frecuentemente nos confundimos el caso de la niña gallega ¿qué caso? la niña gallega era una niña con una enfermedad sin recuerdo neurológica que había hecho múltiples complicaciones las últimas eran por nutrición estaba con nutrición para enterar en la niña y en donde los padres pidieron la retirada del tratamiento a la niña y en primera instancia el médico se negó en el caso de la niña gallega hay una derivada que es un menor pero el caso de la niña gallega es un caso de rechazo de tratamiento rechazo de tratamiento que quien lo ejerce los padres son los que presentan ¿por qué no pueden rechazar los padres? porque los padres tienen la patria potestad y los padres si tienen la patria potestad la patria potestad se ejerce siempre en beneficio del menor ¿y qué se entiende por el beneficio del menor? lo que socialmente podamos acordar pero los padres en la educación tenemos amplia amplia decisión sobre los hijos ¿dónde se pueden poner límites a la decisión de los padres? por ejemplo cuando se vea que se está haciendo un perjuicio si esa niña tuviese una expectativa de vida de vida en el sentido de calidad de vida de cierta vida relacional sin limitaciones de los múltiples tratamientos que llevan probablemente los padres no se hubiese aceptado el rechazo del tratamiento ¿bien? aquí he tratado de resumir las dos cosas a ver si os lo van a explicar es decir primero una cuestión que a mayor incertidumbre hemos de entender que puede haber mayor variabilidad y donde este señor estaría de acuerdo en proponer una retirada o proponer pues otro no lo puede tener tan claro y eso lo sabéis mejor de aquello hay situaciones de mucha incertidumbre por lo tanto nos hemos de poner un poco de ser tolerantes en este caso a mayor incertidumbre mayor variabilidad y otra cosa a mayor incertidumbre incertidumbre más necesidad de contarnos las dificultades de esa incertidumbre un compañero Paco Baigorre que es intensivista contra aquí hay enfermedades la visión que suelen tener las enfermedades por ejemplo en los ámbitos de cuidados intensivos de los intensivistas es un poco diferente ustedes tienen una percepción de que se hacen demasiadas cosas y no solo en intensivos sino en otros lados seguramente no es que el médico haga demasiadas cosas sino que resulta difícil tomar la decisión y seguramente si nos explicásemos más las cosas pues unos nos entenderíamos a otros más por lo tanto a mayor incertidumbre mayor variabilidad y esto probablemente tendrá que ser así en todo caso hemos de preocupar darnos razones y luego la limitación del esfuerzo terapéutico es una cuestión básicamente de indicación médica de intentar acotar en qué medida esos objetivos fisiológicos la función renal se consiguen revertir mediante el tratamiento y cuanto menos consigue revertir está la decisión más clara la adecuación del esfuerzo terapéutico es una cuestión de propuesta médica y de juicio del paciente donde juegan mucho los datos subjetivos intrasubjetivos de calidad de vida y por lo tanto en la medida de que esta calidad de vida sea menor sea menor pues esa propuesta de limitar adecuado el tratamiento pues tiene más sentido tiene más sentido pero aquí juega mucho lo que para mí el ejemplo típico de los enfermos en diálisis si a cualquiera de nosotros nos preguntásemos nos dijesen mañana empiezas la diálisis se nos caía el mundo encima se nos puntúa la calidad de vida que te imaginas tú con diálisis no sé la puntuación esto se ha hecho la puntuación de la gente que no está en diálisis intentándose imaginar esa situación de diálisis es mucho menor que la gente que está en diálisis realmente por lo tanto bueno lo que para uno no es calidad de vida para otro puede ser y por lo tanto eso se tiene que respetar y fijaros que aquí hay esos porcentajes pueden ser muy valios los podemos situar aquí con una parte fioritana de mucha calidad de vida pues seguramente ahí se tiene que respetar y poner límites es complicada no solo que venga por las prestaciones y sea algo público algo se puede acceder a una quimioterapia a una cuarta línea de quimioterapia con una expectativa de supervivencia a tres meses del 10% para mí me va a decir un poco exagerado pero es que allí la están haciendo pues allí aquí no pues será cuestión de intentar ordenarlo por las prestaciones porque si no va a ser un lío si no va a ser un lío si yo a ese paciente le digo es que no me no es que es muy caro no lo que no estoy por prestaciones otra cosa es que digamos es que no tiene sentido es que no le vemos sentido es que y eso es lícita esa propuesta yo defiendo que esa propuesta es lícita y hay que hacerla y en el fondo sobre todo será muy satisfactorio para la práctica profesional nuestra porque si no nos podemos encontrar haciendo cosas que no encontramos el sentido y lo peor en la vida como en todo es no encontrar el sentido de las cosas cuando uno pierde el sentido y esto ya lo dijo un psicólogo que estuvo en Auschwitz cuando uno cuenta el sentido de las cosas vive la vida claramente y hablo de la vida profesional cuando pierde el sentido pues y yo creo que aquí me quedaría porque para que hagas 15 minutos de discusión esto es una propuesta es decir no sé si queréis comentar algo y ahí habló quizá lo que me queda en mi patente y es lo que hablábamos antes de empezar la sesión contigo es la dificultad que tenemos profesionales quizá en ese aspecto de comunicación aunque nos queda patente porque al fin y al cabo esto es un tema de empatía y de relación muchas veces lo que de hecho puede hacer esa propuesta valorada o esa oferta con esa población subjetiva de cual se le impuesta a veces el paciente te pone en un brete y te pone en un brete en tu terreno y te dice tú le haces la oferta sin más y usted qué haría a veces tenemos pacientes que hay gente que nos someten justamente a ese y vamos a saber la respuesta pero también hay que serlo bastante empático y evidentemente esto es un trabajo que no es de medio día ni de una semana es un trabajo continuado lo que se aprende yo diría con la práctica es un tema de comunicación y que hay que trabajarlo desde en muchos de nuestros casos los que tenemos aquí yo creo que hay que trabajar desde el día tenemos el primer contacto con el paciente hasta un día que tiene que ser otra decisión todo esto que es al fin y al cabo en muchos de estos aspectos hay un tema de nuevo diferido prolongado hay que darle tiempo a que cada uno digiera que es un malestar perfecto el tiempo es importante yo de todas maneras el otro día leía un artículo que salía en un periódico en donde comparaban ¿vosotros qué pensáis que es más objetivo la economía o la medicina? medicina ¿eh? mucha más la medicina mucha más la medicina pues no lo parece porque seguro que aquí el director económico se dice que tenéis que ir por ahí no sé si ella tiene la opción no, no pero no no es comparable a ver un hospital este hospital no es comparable pero en general tú que yo tengo un otro hospital y el tema económico es muy fácil tomarlo ponerlo encima de la mesa si no hay una cara de un paciente o un electrocardiograma yo me acuerdo que era una vez que venían y me metían en el electrocardiograma encima de la mesa y yo preguntaba ¿está consciente? ¿verdad? veías de allí que iba a 10 por minuto ¿no? el tema de los marcapasos es un tema que yo me lo he borrado mucho y hay que hablar bastante con tus médicos de pactar unos criterios en que todo el mundo esté convencido y encima hay guías de práctica que no soplen racolzan ¿no? la decisión esto no luego dos a mí lo que me parece más horrible es una nos han formado poco para comunicar malas noticias venimos de la época de la medicina en que todo lo curaba dos hemos pedido un poco el hablar con los compañeros sentimos parte de un grupo que en este momento tú tienes palabras con los compañeros del equipo oye ¿qué hacemos? aunque tú vayas a tomar la decisión es bueno el soporte o las empresas primeras y tres muy importante cuando se toma la decisión es para todos pero no puede ser si un día uno le pone A el otro se lo quita el otro le pone B claro yo creo que pasa por una madurez por el diálogo con el paciente y también a nivel de los médicos el diálogo con parte del equipo ¿al qué fem? yo no sé enseñar decíamos en las preguntas a esta encuesta que les decía en qué medida los problemas éticos se consultaban con los profesionales no parece no hay una alta consulta digo más o menos arreglada es decir hay las sesiones habituales donde se plantean problemas pero los problemas éticos parecen tratarse muchas veces a nivel de pasillo y antes hablaba con él que las consultas de los comités éticas son pocas y pocas lesiones yo cuando hacía la pregunta de la economía y la medicina en general lo que decía el artículo que leía es que existe una percepción de que la economía es una ciencia mucho más positiva que la medicina y confiamos ciegamente en la economía y es justamente al contrario pero que la medicina tampoco es una ciencia positiva por lo tanto tenemos que convivir con ese grado de incertidumbre evidentemente si estamos poco formados en entidades de comunicación pero de unido lo formados que estamos ojalá estudiesen tan formados otros profesionales ahí te diría cuidar no estalcolar tenemos formación una formación teórica sí pero después nos falta andar otra cosa que para salir algo del charco hay que ponerse las botas y hay que mojarse y cuando uno se moja aunque tenga todo conocimiento teórico es como cuando te dan la carne de conducir tienes las clases teóricas y sabes lo mínimo pero si no conduces no aprendes hay formas de monitorizar todo esto es decir en qué medida bueno para ser sanitario o enfermera uno tiene que acreditarse para ser en funciones con formación y comunitaria el titulín no, no el titulín no el titulín sí esto es el titulín no, no pero el titulín expresa una preocupación y luego tienes maneras de monitorizarlo todos sabéis todos tenemos compañeros quién es más hábil y menos hábil quién es más respetuoso y menos respetuoso qué medidas tiene un centro para detectar esa falta de habilidades de comunicación y qué medidas tiene otro centro esto pasa esto pasa lo que pasa es que luego ahora con un sitio se lo salga de menos yo creo que el problema lo tenemos mucho por ejemplo cuando es padres respecto a un hijo por ejemplo o sea las propuestas tú decías plantear todas las propuestas a veces hay propuestas que piensas que no son ni viables como lo de que pues lo van a aceptar en la UCI es que no lo van a aceptar en la UCI o sea que ya no es una propuesta igual pues si no es viable no es propuesta vale entonces lo que quedan las propuestas que igual sí que lo serían ¿no? y luego hay pues por ejemplo en muchos otros casos podemos encontrar esta situación pero yo creo que de un padre que se preocupa de los hijos es cuando más y más o sea cuando los hijos no pueden decidir por ellos ¿no? que siempre es hacerlo todo ¿no? y aunque tú propongas y digas y pues igual ahora ya no es el momento ahora ya hemos tal ya es que no se va a recuperar tal es que los padres no se lo creen entonces aquella propuesta mucho más difícil con lo que tenéis vosotros y yo que he trabajado también en un hospital pediátrico es muy complicado es más complicado ¿eh? porque una pregunta por ejemplo más simple una transfusión en un niño con unos padres testigos de Jehová se transfunde se transfunde se transfunde porque el beneficio es lo que os he explicado la patria propuesta se ejerce en beneficio del menor si socialmente entendemos que un menor todavía no tiene capacidad suficiente para determinar cuál es su proyecto de vida y su proyecto de vida la religión etcétera etcétera entonces no podemos dejar a los padres que decidan ahora se está discutiendo lo de las vacunas por ejemplo los tíos van a cambiar en el sentido que en algunas situaciones no en todas se podrán obligar a los padres a vacunar por lo que sabéis que no que no hay obligatoriedad por lo mismo en este sentido en el caso de los menores es especial yo creo que el caso de los menores es mucho más difícil y de los hijos también pero seguro que en algún sitio tienen estrategias de acercamiento a esa decisión es decir como para hacer voluntarias anticipadas no le puedes decir a un paciente no hay papel pero hay algunas estrategias en el momento de la enfermedad hay que dar tiempos pues en aquellos sitios donde las hayan probado y esas estrategias comunicativas funcionen pues habrá que intentarlo pese a ello es más difícil y la experiencia es también que tenemos una sociedad muy poco madura en este aspecto y aceptar que la gente se muere y aceptar que hay momentos que no se pueden hacer más cosas que todos nos hemos encontrado que llega el primo de fuera y entonces decide que no que lo van a dejar a morir como un perro y a lo mejor se ha hablado mucho con la otra familia y tal y todo el mundo lo tiene más ruido pero cuando se van a ver la situación es muy difícil porque cambian de opinión de un día para otro continuamente esto también pero también es decir el cambio de opinión es bastante normal en la evolución ante un suceso traumático es yo creo que es lo normal incluso es decir aquel que tenga las opiniones es como aquel que se mueve en un familiar y no hace un mínimo proceso de duelo es patológico la variabilidad y el duelo son medidas de adecuación a esa nueva situación entonces entendemos que debe ser así seguro que en algún sitio hay como cauces para plantear estas decisiones y estrategias comunicativas que serán más utilizables en aquellos casos en que sea más difícil el tema de la voluntad de la voluntad de la anticipada está muy bien porque por ejemplo hay muy bajo índice de utilización de voluntades anticipadas y cuando en el famoso diálisis en el centro solo 7 de 140 7 de 140 y cuando le preguntas a profesionales que yo los monstruos son bastante normales son tíos estupendos no es que no quieren que les planteen pues esto el tema de la muerte bueno pues habrá que ser imaginativo en como se lo planteamos porque igual no es que tengan los 140 algún tipo de pero igual 30 este año y el otro 35 seguro que se consigue lo hemos de conseguir de alguna manera bueno que no pasen 7 años no pero no espero que la próxima semana vamos a hacer el turno de tu propuesta un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo